Conoce estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Chedraui y la tienda de Soriana en lo que son esta variedad de productos Si, aprovecha estas increíbles ofertas y llévate lo que es en tienda Soriana, lo que es este televisor Así es, con este increíble descuento pasa de costarte de $8,990 pesos a tan solo $5,490 pesos Cabe mencionar que te lo puedes llevar a 18 meses sin intereses ahorrándote este muy buen dinero Si lo prefieres está este otro televisor de 32 pulgadas, mucho más económico Este pasa de costarte de $6,990 pesos a tan solo $2,990 pesos Una muy buena oferta, una muy buena opción Y si en tu casa hace falta una estufa, esta te podría interesar Esta estufa que trae lo que son 6 quemadores y solamente te está costando $4,990 pesos Es un pequeño ahorro, ya que su precio original era de $5,290 pesos E igual que los otros productos, te lo puedes llevar a 18 meses sin intereses Y cabe mencionar que recordemos que en la tienda de Soriana te regala puntos Cada vez que compras algún artículo y esto te permitirá tener grandes descuentos De ahí nos vamos a la tienda de Chedrawip que te está ofreciendo lo que es esta bicicleta Así es, en este increíble precio solamente te está costando $1,533 pesos Si, vemos que este trae un 01 lo que nos indica que está en su último proceso de liquidación O llévate lo que es este banco fijo con soporte Así es, que está costándote solamente $1,795 pesos También vemos que está acompañado de ese 01 lo que nos indica que está en su último proceso de liquidación Y para que pases un buen rato con tu familia jugando Llévate lo que es esta mesa de ping pong Así es, solamente te está costando $2,596 pesos Podemos ver que está en su último proceso de liquidación O llévate lo que es esta otra bicicleta para hacer ejercicios Este solamente te está costando $6,643 pesos También en su último proceso de liquidación O llévate lo que es esta otra Igual para que te mantengas en forma Para que este 2024 estés con todo Solamente te está costando $2,793 pesos Este tenía un precio original de $3,990 pesos Con lo cual tú te estarías ahorrando lo que son $1,196 pesos Estas son las increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Chedraui Y la tienda de Zoriana En lo que son esta variedad de productos Si a ti te hace falta uno Estas tiendas te podrían ofrecer estos A estos increíbles precios Dimex, ¿lo que opinas? ¿Consideras que valen la pena? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra la tienes tú ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas Me